¡Suscríbete al canal! Aquellos bailes que se amanece a bailar Y el dueño de casa nos decía hasta que amanezca Aquellos bailes donde Margarita Ron No había sonido ni se usaba esas cornetas ¿Cuántas veces bailábamos con picón? Y las muchachas nos sacaban muy contentas Ay, si volvieran los bailes de Isabel Brito Nunca faltaba la gente de la represa De Corazal del Banco y de Matasaltas Ahí llegaba gente en burro y gente en bestia Hoy me acuerdo de Matapalo y los cartanes De la cureña y a la gente de la puerta Porque decían que venían para esos bailes a bailar Con Isabel, María Noelia y Teresa Hoy me recuerdo de Juan Grande y Salomón De Pablo Roja con su familia completa De Manuel Flores, Carmelito y de Barí Y Chapo y Rafael que iban en su bicicleta De Antonio Hernández a Vino, Isidro y Alí Cuando la santa le decía a la tía Mamerta Vaya a mi casa y le dice a Matochón Que yo voy pa' la parranda con usted la negra y Berta Ya con la noche se escuchaban unos gritos Venía del saco la manriquera completa Ya habían pasado buscando en Matebejuco A toditas las hijas de mi tía Petra Recuerdo a Ismara, Panchita, Rosa y Lulú También de Zémora que era una mujer despierta A Luis Zamora, Modesto y a María Pérez Carmen, Nieves, Urbina y su hermana Petra César Centeno, Juan Fajardo y los Taraguas Y José Fajardo con su malicia indiscreta De Luis Jacinto, Freddy, Aníbal y Heriberto Y la culebra que siempre tenía una apuesta Hoy me recuerdo y me dan ganas de llorar Y aquí en mi alma se apodera una tristeza Y de clarito arrancó feliz de hablar Cuando llegaba con su guitarra a la fiesta ¿Dónde andará mi tío Demeterio Hernández? Músico bueno que da la naturaleza Y el acordeón lloraba con el bandolín Porque su dueño se mudó para Valencia Nunca faltaban los chistes de Felipote La gente alegra se reía muy contenta Es un recuerdo que les trajo este coplero Pa' que no olviden aquellos años setenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!